¿Qué es la legislatura de Río Negro? Por el Poder Judicial, el doctor Pablo Chirinos, y por el Poder Ejecutivo, el licenciado Gastón Bossio. Además, se nombró al secretario ejecutivo del comité, que también lo integra, que es el señor Marcelino Oliva, una víctima de casos de impunidad en Río Negro, y que trabaja muy activamente desde hace muchos años en el grupo Padres del Dolor, que tiene su asiento en la ciudad de Cipolletti. ¿Hay alguna autoridad de aplicación, digo, para lo que vaya resolviendo el comité? El comité tiene sus objetivos, entre sus objetivos fundamentales, es acompañar, sobre todo, a los padres y familiares de víctimas de impunidad, y tiene injerencia sobre todos los estamentos que tengan que ver con lograr esclarecer hechos de impunidad. Estamos hablando de la justicia, estamos hablando de la policía, y de todos los otros organismos que tengan que ver con esclarecer hechos donde se está cometiendo posiblemente impunidad por un delito. ¿Una ardua tarea? Una ardua tarea, tarea que antes estaba un poquito dejada de lado, y este vicegobernador, Carlos Peralta, y el gobernador Alberto Beretilé, desde hace un tiempo que están acompañándonos en esto de reflotar el comité de impunidad, y ellos se han puesto como objetivo que no hayan más casos en Río Negro sin esclarecer. Así que con el acompañamiento del gobernador y vicegobernador estamos llevando adelante esta tarea.